Primer dato, y es interesante. Los catalanes consideran, empiezan a considerar que efectivamente son unas elecciones muy importantes. Si nos fijamos en ese dato, antes de la campaña electoral las encuestas nos decían que el 90% de quienes apuestan por la independencia, el 90% consideraban o importantes o muy importantes esas elecciones. En cambio solo un 20% de quienes no están por la independencia, consideraban o pensaban que tenían esa importancia las elecciones. Por tanto, eso parece que está cambiando. ¿Cómo notamos que está cambiando? Pues porque las últimas encuestas nos dicen que va a haber una muy alta participación, es decir, se habría movilizado parte de ese electorado que antes solo consideraba en un 20% que eran unas elecciones de la importancia de la que tienen estas elecciones. Por tanto, una amplia participación es una primera muestra de la importancia de estas elecciones. Amplia participación que ¿cómo puede influir? Pues para empezar, en que una minoría no decida por la mayoría. Si volvemos a las encuestas, a la candidatura por la independencia le daban en torno a 60-68 escaños, es decir, en torno al 48% de los votantes. Si llevamos eso al ámbito de la población es simplemente, es mucho, pero simplemente un 30% de la población la que estaría apostando por la independencia. A más participación se iguala más esa correlación de fuerzas. Y son importantes también por lo que pueda ocurrir el día 28. El día 28 no se va a romper España. Cataluña no se va a independizar. Primero, porque la ley se lo impide. Segundo, porque nadie en el ámbito internacional les iba a reconocer. No se va a independizar el día 28 Cataluña, pero la correlación de fuerzas de nuevo entre los apoyos que tengan unos y los apoyos que tengan otros van a ser clave, porque a partir del día 28 habrá que sentarse, habrá que volver a hablar. Y ahí es donde cada uno va a poner su fuerza encima de la mesa y el resultado puede ser muy diferente. Por eso también estas elecciones del domingo son tan importantes.